Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a aprender sobre los condensadores. Para mí, esta clase es la más importante que hay de toda esta serie. Muchas averías se pueden resolver después que entendamos cómo funciona un condensador. El símbolo del condensador lo podéis ver en esta imagen y se identifica con la letra C. Hay dos tipos de condensadores, polarizados o no polarizados. Existen muchas formas para entender cómo funciona un condensador. Personalmente, creo que la de globo de agua es la más fácil, aunque no la más exacta. Por ejemplo, imaginamos el circuito hidráulico de esta imagen, donde el globo de agua representa el condensador. Al abrir el grifo, el globo se va llenando. Esto significa la carga del condensador. Una vez está lleno, se mantendrá así cargado, mientras circule agua por el tubo o el otro extremo esté cerrado. En cuanto cerramos el grifo, el agua contenida en el globo tiende a salir por el extremo. Entonces, se produce la descarga del condensador. Un condensador es un componente cuya característica es que tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas y suministrarlas en un determinado momento, durante un espacio de tiempo muy corto. Puede tener dos grandes propiedades. La primera, es un dispositivo encargado de almacenar, y la segunda, de filtrar energía eléctrica. El condensador es un dieléctrico con dos placas. Dieléctrico significa no conductor. Esto me indica que el condensador no conduce la corriente eléctrica. El condensador no deja pasar nada. En corriente continua, el condensador se carga del voltaje de la fuente, o del voltaje de la línea, en nuestro caso. Podemos decir que son como una pila, pero no dura tanto. Los condensadores son mucho más rápidos en almacenar energía que una pila, pero no pueden almacenar tantos miliamperios hora. Aquí tenemos una diagrama de un dispositivo iPhone, con dos condensadores. Primero que vamos a encontrar es la letra C, la letra del condensador, seguida de estos números. Luego vamos a ver qué significan estos números. En la segunda posición, encontramos el valor del condensador, que es un condensador de 2.2 microfaradios. El 20% significa la tolerancia del condensador. Son los límites que puede funcionar un capacitor, de forma correcta. Aquí tenemos el voltaje que puede aguantar. Más abajo podemos ver que se trata de un condensador cerámico. Y por último, es la medida del condensador, que es un condensador de 0.2 por 0.1. Vamos a coger otro diagrama de iPhone para ver qué significan estos números después de una letra. En esta imagen, podemos identificar ocho condensadores y una resistencia. El C0816, el C0818, el C0812 y la R0807. Todos estos componentes tienen algo en común. Podemos observar que las dos primeras letras son iguales. ¿Qué significa esto? Esto significa que estos componentes pertenecen a un módulo de la placa base en concreto. Entonces, en una placa base podemos encontrar varios módulos o varias zonas, para así decirlo. Cada módulo se puede encargar de una función en concreto. Por ejemplo, Wi-Fi, red, sonido o la carga del dispositivo. De esta forma, no vamos a buscar una avería en una zona que no tiene nada que ver con nuestro fallo. Para seguir con estos tipos de videos, solo te pido un favor. Si te ha gustado, no olvidar el like. Muchas gracias. Aquí tenemos otro tipo de condensador que vamos a encontrar en una placa base. En estos modelos, la tierra está en el centro del condensador. En este diagrama, se pueden observar mucho mejor. En este diagrama, se pueden observar mucho mejor. En esta imagen, se puede observar que las patas número 2 y la número 4 están conectadas a la tierra. Y las patas número 1 y número 3 están conectadas directamente a la línea. Aquí tenemos el otro condensador, el condensador normal, que abajo, como podemos observar, tenemos la tierra. Cuando vamos a entender cómo funcionan todos estos componentes, vamos a reparar un montón de dispositivos. En más de una ocasión, retirando un solo condensador en corto, podemos solucionar una falla. Si, por ejemplo, una zona en concreto presenta humedad, con la ayuda de la diagrama, nos podemos hacer una idea de qué avería se trata. Entender el esquemático es muy importante a la hora de reparar cualquier dispositivo. Vamos a comprobar un condensador que está bien. ¿Cómo lo podemos medir? Esto es muy fácil. Vamos a poner el multímetro en modo continuidad. Y vamos a medir los dos laterales. En un lado, tiene que pitar tierra. En el otro lado, no tiene que pitar nada, porque es la línea positiva. Vamos a comprobar otro condensador y vamos a ver qué pasa. Este condensador pita de lado a lado. Probablemente, toda la línea está en cortocircuito. Aquí os voy a dejar dos ejemplos, que son los más frecuentes en una placa base. En el primero, podemos tener una línea con un condensador por el medio. Después de medir, resulta que el condensador está en corto. Pita de lado a lado. Después de comprobar el esquemático, resulta que puede ser el culpable. El principal enemigo de los condensadores es la humedad y el calor. Por cualquier sobrecalentamiento, el condensador puede entrar en cortocircuito. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Cambiarlo o quitarlo de la línea. En el otro ejemplo, podemos encontrar más de un condensador en cortocircuito. Por ejemplo, los condensadores 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pitan de lado a lado. ¿Qué significa esto? Que toda la línea está en cortocircuito. Entonces, para quitar este cortocircuito, hay que encontrar el culpable. ¿Cómo vamos a saber qué componente está en corto? Hay varios métodos. Puedes utilizar una cámara térmica. Puedes utilizar la técnica del rosín. Puedes utilizar la nieve líquida o el spray congelante. También puedes utilizar el spray de aire comprimido. En el otro video, vamos a ver cómo tenemos que proceder. En la clase de mañana, vamos a entender un poco mejor el comportamiento de los condensadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video